¡Gracias! 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 Esta es bonita. Esta es rompedora. Tiene cosas buenas. La que estaba muy linda, la de la transvita esta que lleva una técnica muy buena, es la práctica. ¿Qué es ese destino? Ese es el segundo. ¿Qué es ese destino? ¿Qué es ese destino? Sí, sí. ¿No? ¿ GWEN TIENE uTÍNICA? 62. ¿Los 22? ¿Los 22? ¿Ha dejado la cuenta de Jospeka? Sí. Gracias por ver el video.